¡Atención! ¡Llegó la TDT! TDT es la señal de televisión digital con mejor calidad de imagen y sonido, contenidos en HD y más canales para disfrutar. La señal es gratis. TDT no es televisión por suscripción. No tiene contratos ni cuotas mensuales. El canal RCN y Caracol Televisión ya están en TDT. Ingresa a tdtparatodos.tv y aprende cómo pasarte.